El Ministerio de Educación lanza la convocatoria pública del proceso de admisión de postulantes a la Escuela Superior de Formación de Maestros y Unidades Académicas, Gestión 2021. Se contará con cinco modalidades de ingreso. Modalidad A. Postulantes a prueba escrita. Modalidad B.1. Postulantes con pertenencia a nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades interculturales o afro-bolivianas. Modalidad B.2. Postulantes deportistas destacados. Modalidad B.3. Postulantes con discapacidad. Modalidad B.4. Postulantes con pertenencia a nación o pueblo indígena originario campesino, cuya lengua originaria no se practica en la Escuela Superior o Unidad Académica a la que postula. Inscríbete a partir del 2 de diciembre del 2020 en el enlace Para mayor información, comunícate con los números de celular que están en la pantalla. Ministerio de Educación Questa Spring Pertenciația Gracias.